Bienvenidos a una emisión más de Voces, Voces a Adultos Mayores, ya lo sabe usted, todos los martes estamos tratando temas que concernen este sector tan valioso de nuestra sociedad morelense. El tema del día de hoy es alternativas contra la hipertensión en adultos mayores. Vamos a platicar en el estudio con el doctor Ursus Pacheco, él es médico investigador de JM Research. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues en primera instancia, platícanos, ¿en qué consiste la hipertensión? La hipertensión es una enfermedad crónico-degenerativa, es una enfermedad que ataca principalmente lo que es la tensión arterial en el cuerpo del ser humano. Esta enfermedad es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona, a cualquier edad. A cualquier edad, no tiene una edad específica como tal y es multifactorial, o sea, son muchos factores lo que la pueden desencadenar. ¿Se podría decir que en los adultos mayores tiene más incidencia la hipertensión? Sí, por las diferentes con movilidades que el paciente ya puede tener secundario a la edad, también pues un poquito más frecuente que puedan presentar la enfermedad. ¿Qué factores podrían ocasionar que en un adulto mayor se presentara la hipertensión? Principalmente estilo de vida, pacientes que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, pacientes con antecedentes de tabaquismo, de ingesta de sodio, que es la sal, en cantidades elevadas, cafeína y todos los alimentos que contienen cafeína principalmente, que no tienen actividad, sedentarismo, son muchos de los factores, más aparte también existe el factor genético, el hereditario principalmente. Claro. ¿Por qué en una persona adulta mayor, sabemos que la hipertensión pues finalmente representa un riesgo alto, pero ¿por qué en un adulto mayor representaría un riesgo más alto? Ok, porque cuando la hipertensión no es tratada, primero diagnosticada desde el inicio de la enfermedad, luego cuando no es tratada adecuadamente hay daño a órganos blancos principalmente en las personas. ¿Órganos blancos cuáles serían estos? Principalmente corazón, cerebro, riñón, son los principales donde empieza a haber la afectación por la enfermedad, empieza a haber otras afectaciones en estos órganos blancos. Dijo es riñón, corazón y cerebro. ¿Y cerebro qué repercusiones tiene la hipertensión en estos tres órganos? En esos tres órganos, en el riñón pues disminuye la función renal, que el riñón es el encargado de filtrar todos los productos que nuestro cuerpo elimina. A nivel cerebral pues puede haber complicaciones por el mal tratamiento de la hipertensión, que puede haber daño de las arterias como oclusivos, como los eventos vasculares cerebrales, que es una complicación secundaria a una hipertensión no bien tratada. Y a niveles de corazón pues infartos agudos al miocardio, hipertrofia ventricular izquierda, angina de pecho, muchas enfermedades coronarias. Pero esto ya sería como una consecuencia porque bueno sabemos que, o usted me desmentirá, los síntomas de una hipertensión no se sienten. ¿Cómo entonces una persona se da cuenta que es hipertensa? Ah, ok, efectivamente. La hipertensión a diferencia de muchas enfermedades pues en sus inicios no da sintomatología. Algunas personas dicen, es que empecé con dolor de cabeza, mareos, pero eso pueden ser secundarios a otras enfermedades también. Esta enfermedad al principio no causa, no da sintomatología. En un inicio por lo general lo encontramos cuando vamos a consulta. Claro. Es un hallazgo. En el principal de los casos viene siendo un hallazgo. Por eso que se recomienda estar checándose constantemente con el médico. Exactamente. ¿Cuánto hay que checar? Pues no hay una norma como tal de una edad que debemos empezar a ir al médico, pero si un paciente adulto de 50 años mínimo una vez cada seis meses que no tenga enfermedades, si un chequeo normalmente. Claro. ¿Cuáles serían estos síntomas? Dijo dolor de cabeza, a lo mejor mareo, no sé, se ven luces, no sé, ¿cuáles serían estos síntomas? Ok. Sí, cuando la presión esté ya muy elevada y no tiene un control adecuado, existen estos síntomas mareos, cefalea, dolor de cabeza. Claro. Y en algunos pacientes llegan a decir esto, que ven destellos de luces, ¿sí? O zumbido de oídos son algunos de los síntomas, pero esto ya es principalmente cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Cuando está avanzada estos de los zumbidos, sin embargo, como usted lo mencionó, es un poco complejo porque también se pueden confundir con síntomas de otros padecimientos, incluso también con la presión baja, ¿no? Esto de los zumbidos, los oídos. Sí, claro, principalmente con otras enfermedades, puede haber cuando el colesterol está alto, que también cuando tenemos el colesterol alto o los triglicéridos altos, podemos tener mareos, podemos tener cefalea, podemos tener otros síntomas que podrían asociarse a hipertensión y también cuando la dislipidemia, que son los triglicéridos y colesterol alto, cuando están muy elevados también nos puede causar hipertensión, que es una hipertensión secundaria al problema principal que vienen siendo los lípidos. Claro. Cualquier duda, quiero aprovechar este momento porque cualquier duda que ustedes tengan alguna consulta, alguna inquietud, hay dos teléfonos en donde se pueden comunicar y les pueden dar información al respecto de esto de la hipertensión. Es el 2633200, ¿correcto? Sí. 2633200 y el otro teléfono es 333-3178. Estamos platicando con el doctor Ursus Pacheco, él es médico investigador de JM Research. Estamos platicando sobre las alternativas contra la hipertensión en los adultos mayores. Tenemos que hacer un brevísimo corte, pero no se despeguen. Ya regresamos. Quiero recordarles que Voces tiene un teléfono y dos extensiones. El teléfono es 2436200 y una extensión es la 158 y la otra la 184 para que se comuniquen con la oficina de la producción de Voces y los atiendan. Recuerden que ustedes pueden, tienen toda la libertad de comunicarse con nosotros y sugerir algún tema que ustedes quieran que nosotros tratemos aquí en el estudio de Voces. El tema del día de hoy es alternativas contra la hipertensión en adultos mayores y estamos platicando con el doctor Ursus Pacheco, él es médico investigador de JM Research. Al respecto de la hipertensión entonces, ya más o menos nos explicó en qué consiste la hipertensión, cuáles son sus causas, sus síntomas que desgraciadamente inicialmente no se sienten, pero pues bueno, hay que estarse checando constantemente y ver también antecedentes familiares que comentaban. Claro, antecedentes de familia directa que hayan padecido hipertensión, padres, abuelos. Para saber si somos o no. Tenemos ese riesgo, efectivamente. Claro. En JM Research en este sentido, ¿qué líneas de investigación tienen? Ok, ahorita en este momento vamos a llevar un estudio de investigación de un medicamento antihipertensivo en la combinación con, o sea la combinación de dos fármacos. Nos dedicamos a la investigación clínica llevando este tipo de estudios de investigación de fármacos, en esta ocasión va a ser de un fármaco, llevamos otros estudios de vacunas o de tratamientos médicos. A eso nos dedicamos en JM Research. ¿Qué características tendría este fármaco sobre el cual ustedes van a estar realizando la investigación? Ok, todo fármaco que sale a la venta, que ya está vendiendo a nivel público, pasan por diferentes líneas de investigación antes de que pueda corroborarse. Uno, que es seguro. Dos, que es efectivo. No tiene caso que saquen un fármaco que no es efectivo, que ya existe un fármaco similar. No hay ningún sentido con respecto a esto. Y la parte de la seguridad, que toda farmacéutica tiene que llevar a cabo estos estudios para que en verdad sea un fármaco seguro, ¿sí? Para que no haya eventos adversos no deseados y que no hayan sido reportados en la anterioridad. A eso nos dedicamos precisamente a llevar este tipo de estudios clínicos. ¿De qué manera? Pues invitando a la gente, en este caso, pues pacientes hipertensos a que participen con nosotros en la toma de este nuevo medicamento. En este caso, como estamos hablando de adultos mayores, ¿este sector de la población es susceptible de participar con ustedes en estos programas? Claro, claro. Está abierta a toda persona que tenga hipertensión como tal. Claro. ¿Y este programa está abierto o hay fechas específicas en las cuales...? No, es abierto. Hasta el momento todavía no tenemos una fecha de cierre. Ok. Nosotros tenemos un periodo en el cual podemos hacer la invitación a todas las personas que cumplan con la enfermedad, ¿sí? Que puedan ingresar al estudio. Pero ahorita, hasta este momento, no tenemos una fecha de cierre. Ok. Porque entonces voy a repetir los teléfonos que ya dimos. Estos teléfonos pueden comunicarse, las personas interesadas, 2633200 y 3333178. 26333200 y 3333178. Son teléfonos de JM Research. Claro que sí. Tenemos dos líneas. ¿Qué servicios tienen en este respecto? Me comentaban en corte que creo que tienen una clínica o algo así. Sí, tenemos una clínica también de enfermedades infecciosas. Tenemos dos médicos internistas e infectólogos que también dan la consulta especializada para hipertensión, diabetes, otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas y específicamente también enfermedades infecciosas. Tenemos un laboratorio y tenemos lo que es la investigación clínica. Es amplio lo que tenemos ahí en JM Research. Regresando un poquito al tema de la hipertensión, ya nos comentó que estos órganos, los órganos blancos que se le llaman es el cerebro, los riñones y el corazón. Principalmente. Y entonces, ¿en qué momento una hipertensión que no es bien tratada o que incluso no es tratada puede llegar a causar una discapacidad? Ok. Al principio, el paciente que no ha sido tratado adecuadamente, lo que hace la enfermedad es que aumenta la resistencia de las arterias. Conforme más va pasando el tiempo, la sintomatología va aumentando y puede haber complicaciones secundarias a que se pueden formar a nivel cerebral. En algunas arterias se forman, por este aumento de la tensión arterial, se forman placas de ateroma, se pueden desprender y una de estas plaquitas o trombos puede avanzar por todo el sistema arterial del cuerpo y llegar a saturar a nivel cerebral y eso ocasiona un evento vascular. Perdón, esto de lo que está hablando es de que se tapan las arterias. Exactamente. Este trombo del que usted se menciona son estos como especie de coágulos. Por así decirlo, tapan las arterias más pequeñas, que es donde ya no van a tener espacio para avanzar. Es una de las complicaciones que puede presentarse por una presión arterial no controlada. ¿Está relacionado con esto de la resistencia de las arterias? Sí. ¿O es junto con pegado, por decirlo así? Exactamente. ¿No? Ok. Y entonces, si en este sentido la persona está o el adulto mayor está comunicándose, está checándose directamente con el doctor constantemente, ¿cómo se previene? Ok. Lo principal, como bien lo comentas, es acudir al médico. Mínimo, como comentaba, dos veces por año, en el cual nos van a hacer un chequeo general. El médico, tanto el médico general como el médico especialista, nos va a checar la presión, que es la principal manera de diagnosticar esta enfermedad. Si sale alterada, nos va a dar un seguimiento. Ya se encuentra las presiones alteradas durante un tiempo específico, entonces el diagnóstico nos los va a ofrecer. Y hay diferentes inicios de tratamiento, con diferentes medicamentos, dependiendo de cada persona. Eso, de entrada y posteriormente, estar acudiendo con el médico bimestral, trimestral o mensualmente, dependiendo de cómo vaya controlándose la presión arterial. En el caso del adulto mayor, se ha visto que de repente tienen estos brazaletes electrónicos en los que se puede estar monitoreando su presión. Ah, ok. Sí, son unos aparatos en los cuales pueden tenerlo en domicilio. Son muy fáciles de utilizar. Ellos pueden checar su presión diario, a cualquier hora, y pueden anotarlo y con eso ir a acudir con su médico. Y también hay diferentes tipos de diferentes marcas. Hay algunos que tienen hasta memoria, hay algunos que no, que lo tiene que anotar uno. Pero pues sí, esa es una buena opción para los pacientes que son hipertensos, traerlos. Hay otros estudios más específicos, como un monitoreo completo, que se llama Holter o MAPA, que principalmente se ponen todo un día, 24 horas, y este nos va a dar, sin la necesidad de nosotros estar checando la presión, nos va a dar una derivación de todo el día. Son algunas de las opciones que tenemos para el monitoreo. Este Holter, este monitoreo de todo el día que nos está comentando en este instante, ¿es susceptible, los adultos mayores son susceptibles de que se les realicen estas pruebas o qué pruebas se les realizan a los adultos mayores? ¿Difieren de cualquier otra edad? Sí, difiere de cualquier otra edad. Puede ser el Holter, puede ser un electrocardiograma. En sí, en la primer consulta, cuando hay alguna alteración, yo como médico recibo un paciente que veo que tiene alguna alteración en su presión, pues ya si es un adulto mayor, pues lo ideal es realizar un electrocardiograma, una radiografía de tórax, porque vamos a ver si ha habido alteraciones a nivel coronario, cardíaco, si ha habido aumento del tamaño del corazón, porque cuando la presión aumenta la tensión arterial, pues el corazón tiene que hacer más esfuerzo, tiene que trabajar más, porque ya es una arteria que necesita más fuerza para bombear la sangre, entonces el corazón tiene que hacer más esfuerzo, entonces tienden a crecer, por lo cual se les manda a hacer una radiografía, un electrocardiograma y ya dependiendo de esos resultados, vemos si es necesario realizar otro estudio como el Holter. Claro, claro. Estamos hablando con el doctor Ursus Pacheco, él es médico investigador de JM Research. Estamos platicando sobre las alternativas contra la hipertensión en los adultos mayores. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero regresamos y vamos a concluir con este tema. Ya estamos en el tercer bloque de Voces, el tema del día de hoy, Voces Adultos Mayores, el tema del día de hoy es alternativas contra la hipertensión en los adultos mayores. Estamos platicando con el doctor Ursus Pacheco, él es médico investigador en JM Research. Hemos estado hablando en los dos bloques anteriores al respecto, generalidades sobre en qué consiste la hipertensión, pero sobre todo porque ellos tienen un programa en el cual están invitados todas las personas interesadas, en específico los adultos mayores, a que participen en este programa de investigación. Ya nos explicó un poquito sobre la línea de investigación que están llevando sobre la hipertensión y comentar o preguntar más bien cuál es el tiempo que se lleva en este tratamiento de prueba, por decirlo así. Ok, dependiendo del tipo de tratamiento que se esté llevando a cabo, puede durar desde uno hasta tres años la incursión de los pacientes en ese tipo de estudios. Bueno, tres años y por supuesto, pues depende del paciente, de su nivel de padecimiento, me imagino. Sí, por lo general se firma un consentimiento informado en el cual el paciente está informado todo lo que le estamos ofreciendo, en el cual también marca el tiempo específico que va a durar el estudio. Hay estudios que son muy cortos, de un año. Hay estudios que se les da un seguimiento hasta de tres años o más, dependiendo del tipo de fármaco o las reacciones que se quieran encontrar. Pero principalmente es el tiempo que está especificado en este tipo de estudios. ¿Cuáles serían entonces, para las personas que están interesadas, los requisitos para participar? Pues uno, que sean hipertensos. Dos, que tengan el tiempo, el tiempo necesario que nos marca a nosotros el protocolo para poderlo llevar a cabo. Que el paciente esté convencido de participar. Nosotros les explicamos acerca de qué trata el estudio, el tiempo requerido, cómo va a tomar el fármaco. Si el paciente está interesado, tiene que tener el tiempo de acudir con nosotros a la consulta, de dar un seguimiento. Compromiso, me imagino. Compromiso, exactamente. Porque nuestro compromiso es darles todo lo que les ofrecemos, la consulta, el seguimiento. Y el compromiso del paciente es el estar, pues, al pendiente también de lo que el estudio nos pide de ellos. Principalmente es tiempo. Claro. Y para los adultos mayores en específico, ¿habría alguna observación con respecto a algún riesgo, algún padecimiento que ya traiga el adulto mayor al programa? Ok. Todo esto se les explica a los pacientes cada vez que van. Riesgo como cualquier medicamento, como cualquier fármaco que ya existe en el mercado. Hay fármacos en este momento que tienen efectos secundarios que son marcados. Pues, los mismos que pudieran llegar un poquito de gastritis en algún momento. Pero todo esto es lo que, para eso se tratan ese tipo de estudios, para ver los efectos que pudieran llegar a tener por un tiempo de tratamiento. Ok. Y específicamente estar en el entendido que todo esto existe. Claro, claro. Como cualquier medicamento que ya se venda actualmente. Entonces, ya como en un asunto general, en un panorama general, ¿cuáles serían las recomendaciones generales para detectar a tiempo los síntomas de algún grado de hipertensión en adultos mayores y entonces recibir la atención oportuna? Ok. Lo primero, pues, que todo paciente acuda a su consulta médica. En México todavía no tenemos ese grado de ir al médico aunque no estemos enfermos. Lo ideal es ir al médico mínimo una vez por año a una consulta general, aunque no tengamos nada, porque por lo general acudimos siempre que estamos enfermos. Claro. Y eso no es lo ideal. Hay que hacer prevención. La prevención es mucho mejor que el tratamiento. La medicina, lo ideal es que sea preventiva. Entonces, como primer factor es eso, que acudamos a nuestra consulta. Si tenemos papás, si tenemos abuelitos que tienen mucho tiempo de no acudir a una consulta, con mayor razón hay que llevarlos. ¿Por qué? Porque conforme más vamos avanzando en edad, pues, vamos siendo propensos a muchas enfermedades. Hipertensión, diabetes. Entonces, eso es principalmente que nosotros como familiares llevar a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros abuelos a la consulta. Precisamente ese es como tema clave aquí en todos los temas que hemos tratado en voces adultos mayores, la familia. ¿Qué tan importante es la familia en todo esto? Muy importante. Tanto para pacientes jóvenes como para pacientes adultos, adultos mayores. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en muchas ocasiones. El paciente, mientras más adulto va haciendo, menos independencia a veces tiene, menos facilidad de traslado. Entonces, la familia tiene que estar muy atenta. ¿Por qué? Porque a veces hay que insistir. También conforme vamos avanzando en edad, vamos siendo más asiduos, menos asiduos, perdón, a acudir. Entonces, ahí tiene que entrar la familia, en hablar con el familiar para convencerlo de acudir y que es por su bien, a final de cuentas. Exactamente. Voy a repetir los teléfonos. 263-3200 y 333-3178. Van de nuevo 263-3200 y 333-3178. De todos modos, también voy a dar el teléfono de la oficina de producción de voces. Cualquier duda que tengan es el 243-6200 y la extensión 158 y la extensión 184. Estamos platicando, estuvimos en este programa, pues ya se nos terminó el tiempo, con el doctor Ursus Pacheco, médico investigador de JM Research y pues al respecto de alternativas contra la hipertensión en adultos mayores, una última consideración en 30 segundos con respecto a las personas que quieran adherirse al programa. Claro, en JM Research estamos abiertos a que vayan a la consulta. En el caso de no ser pacientes para un estudio, la consulta con los médicos y con los especialistas, la primera es sin ningún costo y estamos abiertos a cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, a los teléfonos que ya comentamos y estamos para servirles. ¿En dónde están ubicados? Estamos en la avenida Teopanzolco, número 217, pasando el crucero de Río Mayo y la avenida Teopanzolco, abajito, un edificio de cuatro pisos blanco, en el primer piso. Perfecto. Doctor Ursus Pacheco, muchísimas gracias. A ti. A todos ustedes que nos sintonizaron a través de radio, televisión y de internet, agradecemos su presencia y recuerden que tenemos una cita en la próxima emisión de Voz.es. Música 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 Gracias por ver el video.